¿Qué tal mi racilla de YouTube? Los saludo aquí, servidó Cleo Bazarriaga. Buenas noches, aquí brindándoles un tutorial más, algo al estilo de Beto Quintanilla, paz descanse, el león de los corridos. Por ahí me estaban pidiendo más de Beto Quintanilla, bien, en esta ocasión se titula Las águilas andan solas en tono de fa. Voy a mostrarles lo que es la intro final y una serie de adornitos sencillitos, los más significativos, creo yo, para que les quede más o menos completo su práctica, su tutorial. Bien, ok, nos vamos con primera, segunda y tercera del tono de fa. Aquí tenemos fa ala do. Viene siendo primera, ya que esto no base, ya sabe que hay las inversiones, es decir, darle la vueltita al acorde. ¿Sí me explico? Bien, la segunda, como les he enseñado, las primeras seis, siete escalas, aplica esta técnica. Entonces ahí tenemos fa, contamos el quinto tono que venga, viene siendo su segunda, en este caso nos dará do. Fa, fa, sol, la, si, do. Aquí está. Bien, acorde de do, su segunda y ya por último su tercera, el cuarto tono que venga, contando, viene siendo su tercera, en este caso nos dará si bemol. Fa, sol, la, si. Aquí lo tenemos, si bemol. La sostenido, re y fa. Ok. Bien, nos vamos. Bien, cabe señalar que puedes ejecutarla en terceras, en sextas. Aquí lo que sugiero es, pues, no todo en sextas, porque sextas es como más lento de dominar, ya que terceras son muy pequeñas, pues es como que más rápido para nosotros. ¿Sale? Entonces empezamos, me gustó esta pollatura para iniciar aquí. Sol, a sol y la sostenido, sí. ¿Sí? Ok, despacio. Apriatura. A sexta, a mi y do, ¿sí? Este estilo de Beto Quintarilla se me hace familiar como al estilo de los originales de San Juan. Se oye como que parecido, así como que, como piqueteadito, como espaciado, algo así. ¿Me explico? Bien, volvemos. Entonces está la primera figura, ya la tenemos, sería así. Continuamos con sextas, de aquí en adelante. Vamos recorriendo hacia atrás en sextas, ¿sí? Despacio. Lo repito una vez más. Y a donde se preste, puedes terminarle a donde quieras. ¿Sale? Después, algo parecido, más poquito diferente. Los pegamos de aquí, de sol, de la y do, así. ¿Sí? Otra vez más. Despacio. ¿Sí? Despacio. Aquí se me acabaron las sextas y por eso hago esta aquí en tercerita, ¿sí? Y después en tercera. Una apoyatura para darle más vida. Puedes trinear a donde se acomoden los dedos. ¿Sí? Y me gustó otra apoyatura aquí. Para darle ese clásico pitido de la música norteña. ¿Sí? Lo que viene a continuación, se oye lo grave. Yo acá no tengo tantas notas graves, entonces voy a hacer algo parecido para caer a primera. ¿Fa? ¿Sí? Así. Dos y después una, pues dos y dos. Una. Una. Les paso un tip cuando no puedan dominar. Así en la escala en terceras pueden. Empiezan con tercera y ya luego se hacen con terceras y se hacen otra suelta. O completa, como guste. Ya cerramos un trino aquí. La clásica apoyatura, ¿sí? En el video pasado subí un short donde les muestra. Yo eso de hecho no lo conocía. Nadie me lo enseñó. Lo descubrí ahí ya ahí moviéndole al celular. Es para bajar la velocidad. Métete a cualquier video de YouTube. Cualesquiera tutorial que estés checando. Y oprime pantalla del video. Y te va a salir un engrana en la esquina derecha. Aquí arriba más o menos. Aquí. Y ya lo aprietas y te va a decir velocidad de reproducción. Algo así. Te refiero a la velocidad del video. La oprimes y ya te va a dar normal. Y unos numeritos. En unos te va a dar muy lento. Menos lento. En otros rápido. Muy rápido. Obviamente queremos lento. Para que veas más despacio. Las velocidades del video. Y para tu práctica de acordeón. Bien. Volviendo al tutorial. Bien. Dice. Dice. Siempre me verán solito. Cómo anda el águila real. Ahí es un adorno de segunda. Do. En este caso. Aquí su adorno sería ahí. Semicromático ahí. Obviamente tiene ahí do. Entonces. Somos como cuatro veces. Y en la quinta sierras. La. Do. Si. Y vuelve a iniciar. Ya con tres dedos. Entonces. Si utilizas eso que les enseñé. De bajar a la velocidad. Claramente vas a oír. Cuántas veces haces esto. Cuántas veces haces esto. Si. Para que lo cheques realmente. Para que veas cuántas veces son. Si. Aquí te doy un aproximado nomás. Y después. Hace esta. Sexta. Y le contesta aquí con una nota suelta. A esa tricla invertida. Ok. Dice. Que se sube a las alturas. Para divisar. Ahí hace. Un adorno rapidito. Así como. Con desliz. Para divisar. No lo entiendo muy bien. Si dice. Para divisar el mar. O algo así. Que se sube a las alturas. Para divisar el mar. Vamos a ponerle el mar. Que dice. Dice. Me gusta ver para abajo. Los pajarracos volar. Ahí volvemos a meterle. El anuncio de intro. Si no puedes improvisarle algo cortito. Si le quieres quitar la escalita esa. De ese adornito. Bien. Dice. Yo también fui pajarito. Antes con ellos volaba. Mismo adorno. Para subir las alturas. Siempre me sobraron alas. Como solo me estorbaban. Me aparté. Que me aparté de su parvada. Ahí ya. Vuelve a meterle. Y ya no mete preparación ahí. Se pudiera. Pero ahí no la usa. Es para irse a la tercera. Esa. Pero ahí no la. No la veo que no la está aplicando. Igual está bien. Bien. Y ya de ahí. Dice. Las águilas vuelan solas. Dice. Donde dice. Las águilas vuelan solas. Metemos. Ahí metemos una adornita tercera. Que es si bemol. Y que hacemos este desliz. Re. Re. Do sostenido a fa y re. Porque es si bemol. Ahí. Y esta es parte del acorde. Miren. Le quitamos re. Y las dos tenidas. Nos queda en esa nota. ¿Sí ven? ¿Sí? Bien. Dice. Miren. Las águilas vuelan solas. Las urracas se emparbadas. Ahí es un adorno que hay que trabajarlo. Yo no lo practiqué mucho. Pero es más o menos así. Eh. Pareciera que se oye. Pero como que le hace una apoyatura. Ahí hace. Y me explico. Cada vez que hagas. Tienes que hacer este movimiento. Pero rápido. Hay que practicarlo. Muchas veces. Hasta que te salga fino. Como debe de ser. ¿Sí? Y después de eso de. Vamos. Metele. Ahí va a caer a primera. ¿Sí? Bien. Dice. Eh. Pa' qué les digo quién soy. Dice. Mi nombre no dice nada. Soy el negrito de Brosbill. De aquella clica mentada. La misma intro. Yo no la repito. No tiene caso. A partir de este momento. Ya todos los adornos son reusables. Dice. Antes tenía mucha gente. Dice. Es que pa' qué me cuidaba. Eso equivale a siempre me verán solito. Como anda el águila real. Y vuelven a meter. Todos los adornos son reusables. Ya se va. Al final. Hace todo lo igual. La preparación. Y ya. Soy el negrito de Brosbill. De aquella clica mentada. Ahí sube como que entra bajo cesto de acordeón. Ya sea. Quieres dar una notita. Para acompañar bajo cesto. O si no. Tú te la avientas solo. Puedes. Una pollatura. Algo de nuestro estilo. Señalamos ahí la cesta. Marcando el acorde. Como les enseñaron. Vídeos anteriores. Donde se te preste para trinear. ¿Sale? No hay que ser prisioneros. De tratar de imitar. ¿Sí? Bien. Y ya. Los cortes. Como les he dicho. Si estamos en sol. Es en re. Aquí estamos en fa. Entonces sería. En do. Ahí la aplicamos a esa triple invertida. Que es parte del acorde de do. ¿Sí? ¿Sí me explicas? No hay que ser prisioneros. Oiga, qué raro. Se oye cuando no caemos al tono. ¿Cómo caigo ahí a tercera y se oye horrible? ¿Sí ven? Hay que caer ahí a la primera. ¿Sí? ¿Sí? De vibrato. Ya saben. Bien. Y parece que es todo. Bien. Si ya te lo aprendiste. Suscríbete. Da like. Comparte. Y nos vemos. Tan pronto haya chance. Subiré más teorías. Más tutoriales. Muchas gracias. Por ese apoyo. Hasta la próxima.